Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y hoy te voy a contar cómo son y cuáles son las regiones vitivinícolas de Argentina. En nuestro país tenemos más de 200.000 hectáreas cultivadas y varias regiones. Tenemos la región norte con Salta, Catamarca, Jujuy. Tenemos la región de Cuyo con La Rioja, Mendoza, San Juan. Y también tenemos la región patagónica con La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén. Pero también podemos producir vinos en nuestro país en muchos otros lugares. Vamos a encontrar viñedos en la provincia de Córdoba. También en Entre Ríos. Y desde luego también vamos a encontrar viñedos en la provincia de Buenos Aires. Tanto cercanos al mar como en Chapadmalal, como en Sierra de la Ventana e incluso Tandil. Como te decía, en esta región vamos a encontrar a Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán. Toda esta región tiene una característica. Está muy cerquita del Valle Calchaquí y además se caracteriza por su altura. Tenemos viñedos a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Esto nos va a dar mucha amplitud térmica, lo cual es súper importante al momento de tener uvas que nos dan mayor concentración, pieles más gruesas y en consecuencia más aroma, más sabor y en el caso de las uvas tintas, más taninos. Si me voy a la región llamada Cuyana, nos vamos a encontrar ahí con La Rioja, San Juan y Mendoza. Sí, claro, nuestras regiones tradicionales. Y en esta zona hay más de 190.000 hectáreas cultivadas. Es decir, que desde luego es más del 95% de la superficie cultivada de Argentina. Pero cuidado, porque en esta región nos vamos a encontrar con mucha variedad. Desde viñedos que están a 800 metros sobre el nivel del mar o a los viñedos más recientes de mucha altura que llegan a estar a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Una de las características de la región Cuyana es que está muy pegadita a la cordillera de los Andes. Y esto también, sobre todo en las alturas, nos permite tener gran amplitud térmica. Si me voy específicamente a Mendoza, voy a tener varias regiones en Mendoza. La región norte, la región central, cerca de lo que llamamos y conocemos como Valle de Uco. Y al sur nos vamos a encontrar con todo el oasis del sur, donde está la región de San Rafael y muchas bodegas de las más tradicionales de Mendoza. Si me voy al sur, me voy a encontrar con La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro. Todas las provincias que conforman lo que nosotros llamamos región patagónica. Y a diferencia de lo que pasa en otras regiones, vamos a tener alturas mucho más bajas. Vamos a encontrar viñedos que van a estar a los 200, 300, 400 metros sobre el nivel del mar. Pero en este caso, la amplitud térmica se va a deber a la latitud sur, porque son regiones realmente muy frías. Las provincias donde se cultivan los viñedos y se hacen los vinos patagónicos. Lo curioso es que cuando hablamos de la región patagónica en su conjunto, estamos hablando de un poco más de 3.700 hectáreas cultivadas. Es decir, que representan un porcentaje pequeño del total de la superficie cultivada de Argentina. Sin embargo, los vinos patagónicos se caracterizan por ser muy frescos, muy frutados y tener un perfil muy, muy marcado. Por eso te recomiendo que si querés probar vinos frutados y muy frescos, pruebes los vinos de la Patagonia Argentina. Vas a encontrar en general muchos vinos que son de uvas pesadas para clima frío. Vas a encontrar Riesling, Eustraminer, Pinot Noir. Y también vas a encontrar algunas tintas como Malbec o Cavernet, que van a tener características muy particulares. Pero esto no es todo. También me puedo ir a la costa atlántica. Podemos ir a Chapadmalal, por ejemplo, donde ahí Costa y Pampa, la bodega de Trapiche, desde hace ya varios años tiene sus viñedos. ¿Y qué se cultiva cerca del mar? Bueno, variedades que tienen que ver con los climas marítimos. Vamos a encontrar Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, uvas que se van a expresar acorde a una zona de mucho viento. También mucha amplitud térmica y de una influencia marítima que les va a dar un toque muy especial a los sabores de estos vinos. Por otro lado, también vamos a encontrar vinos en la región de Córdoba. Córdoba es una de las regiones vitivinícolas más tradicionales y más antiguas. No obstante, no es tan grande porque vamos a encontrar por allí unas 14 bodegas y un poco más de 300 hectáreas cultivadas. Pero la verdad es que te recomiendo que si lo conseguís, pruebes algunos vinos cordobeses. Porque vienen de unas sierras y de un clima y de un terroir de nuevo. Muy característico porque en la Argentina podemos cultivar casi en cualquier lado con los cuidados y los conocimientos que tienen nuestros ingenieros agrónomos y enólogos. De hecho, no me quiero olvidar de Entre Ríos. ¿Vos dirías que en Entre Ríos se pueden hacer buenos vinos con tanta lluvia y tanta humedad? Bueno, te cuento que con mucho trabajo en el viñedo es posible hacer también vinos de calidad. Otra región que fue histórica en la Argentina en la producción de vinos, hoy quedan muy poquitas bodegas. No obstante, también hacen vinos de calidad. Así que ya sabes, si querés conocer vinos de Argentina, no te limites solamente a los vinos mendocinos. Sabemos que son nuestros íconos, nuestros representantes en el mundo, al igual que la uva Malbec. No obstante, vas a conseguir vinos de distintas regiones de Argentina. Y cada región te va a ofrecer características particulares. ¿Por qué? Porque el terroir, el clima, el suelo, la altura, las uvas y los trabajos en el viñedo te van a presentar varietales y vinos únicos en el mundo. Así que ya sabes, si querés seguir aprendiendo del mundo del vino, me podés seguir en mi canal de YouTube y también en mi cuenta de Instagram, Sol Sommelier. Te espero por allí para seguir hablando de vinos. Y además, no te olvides, tengo cursos pensados para vos para que empieces a meterte en el mundo del vino y a conocer todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura y vinicultura de la Argentina.